¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión este viernes 4 de febrero de 2022 hablando de Diputación Provincial de Ciudad Real porque este viernes hubo pleno ordinario de el ente provincial y es que la Diputación añade 13,5 millones de euros del remanente del año 2021 para proyectos en los municipios y aldeas de la provincia de Ciudad Real. La Diputación de Ciudad Real ha liquidado el ejercicio de 2021 en el primer mes de 2022, una liquidación que cumple la regla de techo de gasto y los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El remanente de Tesorería para Gastos Generales asciende a 77.505.841 euros. Además, a 31 de diciembre de 2021, la Diputación seguía sin deuda y el periodo medio de pago a la fecha mencionada se situaba en 6,21 días. El remanente supera los 22 millones de euros y nunca antes en la historia de la institución provincial se había realizado la liquidación del presupuesto en enero, un trámite que le ha permitido al presidente de la institución, José Manuel Caballero, reforzar en el primer pleno del año, celebrado hoy, partidas muy importantes. Hemos liquidado el presupuesto de 2021 que arroja un magnífico resultado. Seguimos teniendo una institución muy solvente, muy sólida desde el punto de vista financiero. Seguimos sin deuda, es decir, deuda cero. Hemos liquidado un presupuesto para gastos generales con un remanente de más de 77 millones de euros. Pagamos de media en 6,21 días a nuestros proveedores y tenemos estabilidad presupuestaria. Esto nos permite poder dedicar una parte de los ahorros para inyectarlos en el presupuesto vigente del 2022 y, por tanto, invertir todavía más en la provincia. El Pleno ha aprobado por unanimidad la incorporación de 13,5 millones de euros al ejercicio de 2022 para el que se han presupuestado 141,2 millones de euros que se convertirán en más de 176 cuando haya concluido el ejercicio. En definitiva, una importante inyección económica que es posible gracias a que el Gobierno central decidió permitir la incorporación de los remanentes a la gestión de las instituciones que acreditan una buena situación financiera. La liquidación del ejercicio de 2021 sitúa un año más a la Diputación de Ciudad Real como una de las más saneadas y solventes de España. Con este Pleno lo que hemos hecho es incorporar de los 22 millones de euros que tenemos para remanentes hemos incorporado 13,5 millones y lo hemos hecho por unanimidad con el voto también a favor de la oposición. Y estos 13,5 millones de euros lo que nos permite es inyectar 5 millones de euros más en carretera, un millón de euros más para cofinanciar proyectos de ahorro y eficiencia energética, 3 millones de euros más para obras e inversiones en los municipios de la provincia, 650.000 euros para hacer un plan de aldeas que es extraordinario y 3,4 millones de euros más para hacer un plan de empleo propio de la Diputación. En definitiva, incorporamos a los más de 140 millones del presupuesto que tenemos para 2022, en este momento 13,5 millones más que van dirigidos directamente a los proyectos y a las necesidades de la provincia. El Pleno de la Diputación, que se ha reunido en sesión ordinaria, ha elevado a definitiva, por otra parte, la cesión de los terrenos de la finca Vivero con conexión con la carretera nacional 430 dentro del término municipal de Ciudad Real, al Consorcio contra incendios y salvamento para la construcción del nuevo parque de bomberos de la capital, la central del ESCIS y un centro de comunicaciones, así como un centro de formación, y a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que proceda a la construcción del futuro centro operativo provincial del Infocam. La Corporación Provincial ha dado también luz verde al Plan de Personas 2024, un documento que recoge el modelo estratégico de recursos humanos de la Diputación de Ciudad Real, un análisis de la nueva relación de los puestos de trabajo, que comenzará a negociarse en los próximos meses de este año, así como un estudio de la temporalidad. El objetivo final es la elaboración del Plan Personas 2030, que se redactará en paralelo a la negociación colectiva de la nueva relación de puestos de trabajo y contará con la participación de sindicatos, empleados y empleadas de la institución, expertos y representantes de los grupos políticos.